Yo no sé si este muchacho Fernan Faerron está tomando un curso o está yendo de un psicólogo o ya lo escalaron a un nivel mayor, yo creo que es un tema mental, es un tema de manejo de emociones, vos fuiste jugador Diego y yo a vos te vi, a vos te vi salir de tus casillas pero al final uno lo veía pero te controlabas dentro de lo controlable y cuando no había gente como Henry te expulsaban y ya aprendías pero este muchacho es una conducta ya reiterativa, yo creo que tiene que buscar ayuda psicológica si no lo está haciendo tiene que hacerlo ya urgente porque va a perder muchas oportunidades hasta en selección nacional por este tipo de comportamientos a don Jafet que le tengo mucho respeto, aquí estuvo también en el programa le digo que señor Jafet con todo el respeto del mundo usted está equivocado el muchacho no ha madurado, vea ese comportamiento en el terreno de juego que puede hacer en un juego trascendental, se los dije, en selección nacional poner a un muchacho como a Faerron te puede dar muchos minutos, te puede dar mucho juego pero una decisión como esa en el minuto 30 o 20, el primer tiempo en cualquier juego te lo define Rodo, te lo define